Buenas tardes a todos, buenas tardes chicos, vamos a hablar, como dice ahí la diapositiva, sobre Android y el Data Mining, ¿vale? Entonces espero yo que les sirva, que se animen, que entiendan algunas cosas de, bueno, de la relación que se puede llegar a tener entre Android y el Data Mining, pero sobre todo que se den cuenta de la oportunidad que es y también de la responsabilidad que es, ¿vale? Porque es información al final y la información siempre es en realidad pues algo muy valioso, ¿no? Creo que hoy en día cada vez tenemos más, que sí es muy valioso. Entonces la idea principal es que todo lo que hagamos con responsabilidad y sobre todo cuidando la integridad de los datos y para qué se usa la información, ¿ok? Entonces, si les parece, me presento rápido, nada más por si tienen por ahí más adelante alguna duda, no sé, sugerencia, comentario, lo que sea. Mi Twitter es arroba José de Luján, mi Facebook es igual, José de Luján, y mi Gmail, si necesitan algo, también es josedeluján.com, ¿vale? Así que no importa dónde haremos, normalmente como todo es José de Luján, aunque les lleva dinero me van a poder encontrar, ¿vale? Entonces, cualquier cosa pueden hacérmelo por ahí, lo de siempre, les agradezco mucho también el tiempo y pues espero que no la pasemos bien, ¿vale? Que todo salga bien y sobre todo pues que si tienen alguna duda o algo pues me comenten y con confianza lo revisamos, ¿ok? El tiempo de esta charla puede variar mucho dependiendo de esa parte de las dudas, ¿ok? Este, y además de qué tan participativos anden. Así que, este, vamos a comenzar, ¿ok? En este caso, vamos a irnos, aquí se me repitió la diapositiva, ¿vale? Vamos a irnos a la siguiente. Primero, vamos a hablar de la minería de datos, ¿vale? Un concepto que se ha puesto bastante de moda, yo creo que estos últimos dos años, el anterior y este, 2016 y 2017, es un término que, bueno, pues se ha popularizado, se ha utilizado, en donde en realidad, pues bueno, existen muchas variables que se tienen que considerar. En realidad, no solamente para esto o para lo que se cree que se hace en la minería de datos, no existe, digamos, un camino. Eso es lo más interesante de todo esto. Entonces, existen muchos caminos, demasiados caminos, de verdad, para, a veces, llegar al mismo fin, al que creemos que es el fin, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de minería de datos, en realidad, pues podemos pensar la palabra minería, lo que normalmente conocemos o que nos enseñan, que es esta forma de, pues, que van en una mina, con un pico y todo eso, haciendo un hoyo más grande, y van escarbando y van encontrándose cosas. O sea, pues bueno, yo creo que no se aleja mucho de esa parte, ¿ok? Obviamente depende, ¿no?, de lo que queramos ver, pero en principio, yo creo que se mantiene mucho esa esencia de ir a un lado y buscar algo, ¿no? No sabemos qué es. Pero podemos sacar, cuando hablamos ya de minería de datos, tres conceptos que son como que los más relevantes, o de los más relevantes, depende también de qué quieras hacer, que en este caso son los patrones, que también tenemos grandes volúmenes de información, y también tenemos en esta lista que yo te doy de tres, el procesamiento. Los patrones, en realidad, son cosas que no sabemos que existen, digamos, y que queremos observar, ¿ok? En este caso, el patrón es el que nos va a ayudar a localizar que existe una tendencia, digamos, características similares, existen diferentes tipos de patrones, por eso es que la palabra patrón como tal, bueno, pues, se explica un poco en definición, ¿vale? Pero les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo los estuviera, vamos a poner, espiándonos todos los días cuando se levantan, probablemente encontremos patrones, por ejemplo, que todos los días se levantan del lado derecho de la cama, ¿no?, por ejemplo, sería un patrón que a lo mejor puede ser muy obvio, pero a lo mejor ya no algo tan así, tan obvio que a lo mejor, porque uno dice, bueno, pues, si me duermo de ese lado, es obvio, ¿no?, que me voy a levantar de ese lado. Pero, por ejemplo, que primero te cepillas los dientes y luego te peinas, ¿no?, por ejemplo. Uno no lo hace consciente, a veces, digo, depende, ¿no?, pero en la mayoría de los casos son cosas que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida y que se repiten, y que a veces, por ejemplo, eso pasa mucho a lo mejor cuando ya vives en pareja o te toca compartir el baño, este, hay gente que a lo mejor primero se baña y luego se lava los dientes, ¿no? Entonces, esta persona no se puede ir porque cuando se salió de bañar a alguien, entra. En esos momentos es donde te das cuenta de los patrones propios. Bueno, esto sucede en la parte de la minería de datos. Lo que buscamos son ese tipo de patrones. ¿Para qué queremos los patrones? Podría ser la pregunta más importante, yo creo, en esta primera parte. Porque los patrones nos van a dejar conocer mejor algunas cosas, ¿ok? Pueden ser comportamientos, pueden ser reacciones a ciertas situaciones, pueden ser varias cosas. Bueno, los patrones nos van a decir cómo es que normalmente funcionan las cosas, ¿ok? O también por qué funcionan las cosas así. Entonces, los patrones son muy importantes en realidad y una de las cuestiones más relacionadas con la minería de datos, pues, pues, es esta, ¿no?, el concepto de patrón. Luego tenemos que, dentro de la minería de datos, tenemos un concepto que es el de los grandes volúmenes de información. Aquí se pueden juntar varios conceptos, pero yo creo que lo podemos manejar como uno, ya que un volumen de información ya no está diciendo por su naturaleza que es grande, ¿no? Pero para que no nos quede duda, por eso lo pongo así, como grandes volúmenes de información, Si vas a buscar información que les gusta, tres líneas, cinco líneas, veinte líneas, cien líneas, en realidad eso a veces se confunde y eso, ahí la variable de que no es del todo una minería de datos. Una característica muy grande dentro de la minería de datos es que se tienen grandes volúmenes, y cuando digo grandes es grandes, de verdad, muy, muy, muy grandes, que digamos que serían casi improcesables para una persona. Si yo te doy una hoja y yo te digo, en esta hoja busca un patrón y eres capaz de hacerlo, entonces, pues, bueno, no tendrías por qué utilizar la minería de datos. Tiene que ser algo exageradamente grande que nos lleve mucho tiempo, de verdad, y que además, pues, nos va a optimizar y de verdad utilizar la minería de datos. Si no es un gran volumen, en realidad, pues, se puede resolver probablemente de otras formas, ¿ok? Y finalmente, cuando trabajamos con la minería de datos, digamos que una de las barreras más fuertes o más importantes es el procesamiento. Porque, como hemos dicho, se buscan patrones. ¿Qué patrones? Muchas veces no lo sabemos. Y muchas otras veces, los grandes volúmenes de información son grandes, o sea, como la palabra que decíamos. Entonces, el procesamiento se vuelve demasiado importante. Porque si tú tienes, pues, no un procesamiento a lo mejor muy competente, o no muy rápido, o no el óptimo, entonces te vas a meter en un problema porque tu, digamos, forma de estar haciendo la minería de datos, en realidad te va a dar más dolores de cabeza de lo que te puede ayudar. Entonces, estos tres conceptos tienen que ir, digamos, de la mano, para que uno empiece a pensar que está trabajando o está utilizando, pues, la minería de datos como tiene que ser, como la minería de datos, ¿ok? Entonces, en realidad, patrones, grandes volúmenes y el procesamiento, podemos decir que son la base para, por lo menos, lo que vamos a ver en esta charla. Puede existir otro tipo de investigación, otro tipo de trabajo, otro tipo de proyecto, en donde a lo mejor uno u otro concepto puede ser menos o más importante. No lo sé. Eso va a depender del tipo de proyecto, ¿ok? Pero para lo que vamos a ver el día de hoy, yo creo que estos patrones son, perdón, estos elementos, los tres, son los más relevantes, ¿vale? Ahora vamos a seguir con el concepto de Android, pero para que más o menos estemos al tanto de por qué podemos decir que es importante, qué vale la pena estar tomando este tipo de charlas, o el tema de Android y la minería de datos, es el siguiente, hoy día, bueno, hablando de versiones de Android, este, nos encontramos en la versión O, ¿ok? Que las estadísticas que estamos viendo son las últimas, perdón, que están publicadas en la documentación oficial de Android. Probablemente mañana, pasado, no lo sé, pero este año van a salir las nuevas, pero hasta las últimas que aparecen en la página web de la documentación oficial, tenemos este tipo de fragmentación, que lo único que quiero mostrarte o mostrarles, es que tenemos estas versiones de Android, digamos, desde la 2.2 todavía existe por ahí un .1%, que creo que no es relevante, hasta la versión última, ¿vale? En este caso, como la última versión se toma en este, como ves en la tabla, como la versión 6, aunque, pues está a la 7, ¿ok? Pero en principio nos quedamos con esta que tenemos en la gráfica. ¿Por qué muestro esta gráfica? En realidad, para platicar de dos cosas, que desde las versiones 2.3 para atrás, en realidad ya no, digamos, vale mucho la pena, ¿vale? Por nivel de antigüedad, no tiene mucho caso desarrollar aplicaciones. Normalmente hacemos que sean compatibles de la versión 4.0 en adelante, ¿ok? Entonces, digamos que ese es para que yo te sustente lo que te estoy diciendo, esta gráfica. Ahora, vamos a la gráfica en donde nos vamos a adentrar más en la parte de Android, o a la tabla, sería mejor dicho, que este es un estudio de una empresa que se llama Gartner, que es, digamos, reconocida, porque hace estudios que tienen que ver con tecnología, con plataformas, con sistemas operativos, ese tipo de cosas. Y en esta tabla que yo te estoy enseñando, que es del 2016, más o menos a mitad del año del 2016, por ahí de julio, si no me falla, estamos en una tabla en donde estamos pudiendo ver las cantidades de unidades de teléfonos vendidos, ¿ok? Entonces, si analizamos la tabla, y si nos ponemos a pensar, vemos que en primer lugar aparece Samsung, en segundo Apple, y de ahí en fuera todos los demás siguen siendo teléfonos Android, ¿ok? Como el Huawei, como el Oppo, como el Xiaomi que sale ahí, Motorola, todos, todos, todos los teléfonos. Si te das cuenta, es mucho, mucho, mucho la diferencia entre Android, por ejemplo, y iOS, porque en el caso de Samsung podemos decir que le saca casi el doble, no el doble, pero casi el doble. Bueno, todos los demás son Android también, entonces se le suman al sistema operativo Android y viene a ser un número demasiado alto para lo que, digamos, se crea hoy en día en estos teléfonos. En principio, puedo decir que tenemos algunas estadísticas que pueden llegar ahí a espantar, por ejemplo, que es Android, el año pasado, de todos los teléfonos que se vendieron, supongamos que se vendieron 100, bueno, de los, vamos a hacer lo más fácil de entender, de los 10 teléfonos, ¿vale? Para que sea más sencillo. De los 10 teléfonos que se vendieron el año pasado, 9 eran Android, ¿ok? Así que si te das cuenta, es un número demasiado alto, exageradamente alto. Uno puede llegar a pensar que a lo mejor podemos llegar a tener el 100%. Eso es muy difícil porque, pues, obviamente, Apple sí tiene una cuota del mercado fuerte, dependiendo de los países, por supuesto, también, por ejemplo, en España, la cuota es muy baja de Apple, un 3, 4, 5%, si anda más o menos en ese aproximadamente por año, y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, pues aquí es muy diferente, anda en un 40, 40 y tantos por ciento. En el caso de México, por ejemplo, tenemos casi entre un 8, un 10, un 11%, por ejemplo. Entonces varía, ¿vale? Dependiendo del país. Pero lo que estamos viendo en esta gráfica, lo que nos sienta, es que veamos las dimensiones de Android en comparación con el universo que tenemos en la parte de desarrollo móvil, ¿ok? Entonces es muy, muy, muy alto. Yo, bueno, no yo. Yo sí leí, pero la estadística no la estoy haciendo yo, la está haciendo la compañía. Entonces se calcula dentro del crecimiento que está teniendo, porque si puedes ver la tabla, ya está comparando el 2016 con el 2015, la misma temporada. Y hay un crecimiento. En el caso de todos, de Samsung, en el caso de Apple, o sea, de los primeros dos, pero ya después vemos que también crecen la parte de Android. Entonces va a llegar a un punto, porque al final tenemos un 100%, ¿no? Y ahí está. Pero va a llegar a un punto en el que el crecimiento se va a tener que competir de forma demasiado directa. Y en este caso parece que esa competición directa que se está dando entre Android y iOS, sí la está ganando por mucho Android. ¿Y eso qué indica para nosotros? ¿Por qué nos interesa? Porque quiere decir que la mayoría de los usuarios que tienen un teléfono móvil, un teléfono inteligente, como lo llaman, está optando por la opción de Android. ¿Ok? Ahorita no, de hecho no nos interesa colocar o hablar de razones, pero esto es importante para lo que veremos más adelante. ¿Ok? Luego vamos a otra gráfica que tenemos a continuación. Déjenme acá seleccionarla. Que sería, en este caso, ya hablando de, digamos, los datos que yo te mencioné hace rato eran marcas. Ahora hablamos por sistemas operativos. BlackBerry, por su cuota, digamos que totalmente la perdió. En este caso, Android sigue aumentando por mucho. Se calcula que, de hecho, en el 2007 tengamos ya la cuota del 90%. Digo, tengamos, no, tenga Android la cuota del 90%. Entonces, es ya una realidad que tenemos esta cuota que te decía de 10 teléfonos, 9 son Android. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con esto? Pues más o menos ya es un poco complejo que Android llegue al 100%. Entonces, se va a ver, digamos, en números, un crecimiento un poco más, este, difícil. Porque en realidad, no va a hacer que desaparezca iOS, el mercado. Pero sí, este, ya no va a crecer tanto o exponencialmente como había crecido en los últimos 4 o 3 años. ¿Ok? Bueno, antes de empezar ya a hablar en concreta también yo les comparto que yo no vengo a venderles nada porque yo no trabajo para ninguna de las compañías software o aplicaciones que les voy a enseñar. Yo tampoco, este, voy a ganar un peso por anunciar a alguien o a una plataforma. No colaboro, de hecho, con ninguna de ellas. Así que, yo vendedor no soy porque puede llegarse a pensar que a lo mejor les voy a hablar de las bondades de algo y se puede llegar por ahí a malinterpretar. Yo de verdad no trabajo con ninguno de ellos, no me pagan un peso por hablar bien de ellos, tampoco me pagan un peso por hablar mal de ellos, así que, vendedor no soy. ¿Ok? Entonces, digo, lo comparto para que no crean que, este, los vengo a invitar a que se unan y que hagamos plata y no, no, la verdad que no. Este, solamente les vengo a compartir una experiencia que me pasó hace mucho y también la tecnología y la plataforma que podemos utilizar para hacer, o trabajar con la minería de datos. En este caso, pues, con Andrés. ¿Vale? Entonces, olvídense de que vengo a hablarles bien y bonito y que se inscriban a algo. ¿Ok? Eso no es cierto. Entonces, vamos a comenzar por un correo que les comparto. ¿Ok? Que, este es un correo que me llegó que creo que no, pues, no tiene nada de malo que lo mostremos. Este, no estamos mostrando ni información delicada ni nada. De hecho, pues, más adelante ustedes quieren pueden buscar información de la empresa y la deberían de poder encontrar y ven que todo es bastante transparente y abierto. Que es, es una invitación. ¿Ok? Para que, como desarrollador, pues, uno haga dinero sin los tediosos u odiosos, como llaman, banners de publicidad. Normalmente, un desarrollador de Android tiene diferentes opciones de monetizar. una es vender adentro de la aplicación, otra es vender una aplicación, otra es colocar los anuncios estos famosos de publicidad, que en específico normalmente lo que se utiliza son los famosos AdMob, que se llaman los anuncios móviles y que, bueno, pues, son de Google, ¿vale? Que es la misma plataforma que tiene, digamos, el derecho sobre Android, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Este correo me llegó a mí prometiéndome que puedo ganar dinero, no dicen que tanto, pero dicen puedes ganar dinero, de hecho, aquí abajo está la cuestión de los pagos, te dice, pues, que puedes ganar desde 5, 10, 10 dólares, ¿vale? Por mil, este, mil activaciones, ¿vale? Después te platico un poco más sobre esto y lo que hacen ellos es en realidad darte acceso a un SDK, ¿ok? Los somos desarrolladores más en la parte de móviles, sabemos, pues, que SDK es como un conjunto de código, ya de clases, de métodos, de extensiones, de instrucciones que ya existen y que nos sirven para, este, empezar a compartir, digamos, cierta información, métodos o accesos, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso, en la mayoría de los casos? Solamente registrarte, ¿vale? Para utilizar un SDK lo que hacemos normalmente es agarrar, entrar a un registro, poner nuestro usuario, nuestro, eh, ID, si es que tenemos, ID me refiero a una clave única, eh, como identificador, y acceder, ¿vale? Y a ellos normalmente te van dando las instrucciones donde te dicen que tienes que hacer, bueno, para no hacerlo más largo este cuento, esta empresa me mandó un correo, de hecho, me mandó varios, ya después, este, y estuve trabajando ahí con algunas cosas con ellos, en donde ellos te dicen que te pagan por utilizar el SDK y que te pagan por la cantidad de usuarios que tienes, por la gente que usa tu aplicación y que el usuario pues no se va a ver molesto o afectado porque le vas a mostrar publicidad, o sea, tú vas a hacer dinero con un SDK sin mostrar publicidad, ¿ok? ¿Qué es lo que hace este SDK? En realidad, este SDK lo que hace es, este, tener información o acceder a información del usuario. Supongamos que, eh, para que se entienda un poco más fácil, supongamos que yo a todos ustedes tengo una cámara, ¿vale? Y que esa cámara los acompaña a todos lados. Eh, obviamente, pues bueno, ahí podemos meternos en temas de privacidad, algunos dirán pues eso está mal, otros dirán que está muy mal y otros dirán que simplemente pues no, no debe ser así. Pero, este, al final las reglas no funcionan como nosotros queramos, ¿ok? Por eso hago esa aclaración. Pero, existiría gente que pagaría mucho dinero por ver lo que haces en tu día, ¿vale? ¿Para qué o por qué? Porque en realidad no solamente sería lo que hace una persona, sino lo que hacen 100, 200, 300, y así yo poder detectar o adelantarme a las tendencias, a las compras, a los comportamientos que ese grupo de usuarios puede llegar a tener, ¿ok? Por ejemplo, si, un ejemplo muy, muy, muy banal, pero que, digamos, es la naturaleza de todo esto, si yo voy a un lugar donde hay 100 personas y un día llevo 5 peluches, ¿ok? Es decir, llevo esos 5 peluches y se venden, ¿ok? Puedo dar por hecho, o muchas veces pasa eso, que entonces si yo hubiera llevado 10, a la mujer se hubieran vendido, y si hubiera llevado 15, a la mujer se hubieran vendido, pero no lo sé, ¿ok? Porque no conozco a esas personas. Entonces, aquí viene lo interesante, ¿cómo puedo yo conocer a esas personas antes de? ¿O cómo puedo yo saber qué es lo que quieren? ¿O qué es lo que les puede gustar? Bueno, para eso existe esto. Entonces, hoy en día, en Android, lamentablemente, o afortunadamente, como ustedes lo quieran ver, existen este tipo de estudios, o este acceso a información, en donde el usuario a veces no se ni siquiera se entera que están estudiando sus comportamientos, que están estudiando sus horarios, que están estudiando sus viajes, su posición geográfica, para saber y saber más de él, ¿ok? Les digo, esta empresa la pueden, de hecho, captar, no tiene nada malo, de hecho, el SDK, por ejemplo, estas imágenes que yo estoy compartiendo de aquí en adelante, son imágenes que, este, que aparecen en su página web, su sitio real, en la última, todo lo que están viendo ustedes, información que está abierta al público, y lo que hacen ellos pues es llamarlo los famosos analytics, ¿no? ¿Qué es lo que hace Google con analytics? En realidad, pues sería algo muy similar, en realidad, este, no hay ningún secreto sobre esto, es conocer lo que está haciendo el usuario, revisar qué es lo que hace, a qué horas empieza a utilizar el teléfono, a qué horas se envía el correo, a qué horas se está comiendo, a qué horas hace tal cosa, o por otro lado, con quién habla normalmente, cómo habla normalmente, qué mensajería se utiliza, en el chat, digamos que nos estarían espiando, o se está espiando al usuario, y esta, digamos que sería la primera relación que podemos encontrar entre Android y la minería de datos, ¿por qué? Porque hoy en día, si tuviéramos que agarrar a la población mundial, y empezarles a buscar, pues un patrón a lo mejor, yo creo que de los patrones que más saltarían a la vista, es que, digo, de los más grandes que hay, es que muchos tienen teléfonos inteligentes, estos teléfonos con un sistema operativo, entonces, esto nos da pie a que, pues bueno, una forma de comunicarnos con el usuario, o una forma recurrente para acceder a esta información, podría ser, acceder a el sistema operativo que tiene en su teléfono, ¿vale? Entonces aquí es donde se enlaza todo, se enlaza la minería de datos, se enlaza la tecnología, y se enlaza Android, ¿ok? Entonces, esto se vuelve un poco complejo, en realidad, al empezar a hablar de la cantidad de usuarios que tenemos, la cantidad de información, pero, pues bueno, lo complejo no dice que no sea agradable, ¿no? O que no sea económicamente atractivo. En este caso, pues si lo ven, aquí nos ofrece el SDK, que es muy sencillo de obtener, son 5 o 6 pasos, ya lo he utilizado, son 5 o 6 pasos que no pasa mucho de ahí, y pues, este, te pagan obviamente por esa parte de la información, ¿vale? Es un, pues tú la puedes ver, está bien, pero al principio, al final, y al final, estás accediendo a información, ¿ok? Que sería lo mismo. Y vamos a hablar ya de la minería a un aspecto más técnico. ¿Cómo sucedería esta minería? Esta es la arquitectura que normalmente se maneja, digamos, no estoy diciendo que el 100% de los casos se maneja, simplemente estoy diciendo que esta es la arquitectura, digamos, más recurrente o de las que, todas las que existen, se parecen más, ¿vale? Si te das cuenta, esta arquitectura está dividida en tres partes, en el presentation, en el logic, en el data. Normalmente, esto ayuda mucho para que se entienda cómo funciona en el presentation, es la presentación que sería el cliente, ¿ok? En este caso, o en la mayoría de los casos, el cliente es la aplicación o el teléfono, ¿ok? Dependiendo desde qué punto de vista abordes, pero en principio, el cliente es lo que se comunica con el usuario. Luego tenemos la parte lógica, que es, digamos, la parte de programación y después tenemos el data o el dataset, que es en realidad el conjunto de la información que se extrajo de eso. Si lo queremos ver así o para que sea un poco más sencillo, veámoslo así, el usuario agarra y hace una publicación o tres publicaciones o veinte publicaciones en su teléfono, digo, en base a cualquier tipo de red social o de lo que tú quieras. Esa información le llega al servidor, ¿vale? Al servidor se le notifica pues que Juanito, Pepito, Merganito han hecho veinte, treinta publicaciones. No nos interesa mucho el número. Y luego esa información la recibimos y la almacenamos en el famoso dataset. ¿Para qué? Pues para tenerla ahí disponible para a lo mejor alguna consulta o alguna revisión más específica más adelante. ¿Ok? Y en el caso de Android como se trabaja hoy en día, digamos que esta arquitectura es la más común o más recurrente, lo que sigue es regresar a algunas cosas o algunos valores. ¿Ok? A nuestro dispositivo. Y aquí es donde sucede lo interesante. Los datos que están saliendo de la base de datos o que queremos analizar van a estar en la base de datos que tenemos del lado del servidor y le tendríamos que aplicar en este caso alguna técnica, alguna plataforma, algún sistema de la minería de datos. Y ahí es donde nos quedamos en esta arquitectura. Si te das cuenta tenemos el teléfono, nos vamos con PHP, de PHP al dataset que el dataset se alimenta de la información y luego salimos ya para regresar de nueva cuenta a alguna información al sistema operativo o al teléfono y por ahí pasamos por una opción que dice aquí hueca. ¿Vale? Existen diferentes opciones hoy en día en el mercado para trabajar la minería de datos. ¿Ok? Tenemos quiero pensar a lo mejor unas ocho opciones fáciles, viables, o sea, muy, muy, muy al alcance, muy a la mano. Entonces, lo que sucede es que nosotros debemos de contemplar esas diferentes opciones. ¿Vale? ¿Cuál quieres usar? La que quieras, pero va a depender mucho más del map y de la información que tienes. ¿Ok? Así que antes de pensar que voy a usar una o voy a usar la otra, primero conoce más la información y conoce lo que necesitas saber. ¿Ok? Ya que hemos visto la arquitectura de este apartado de cómo se manejaría, digamos, de una forma genérica la minería de datos en Android, ahora vamos a hablar de la herramienta que te decía que sería el famoso hueca o wica, como lo quieras tú llamar. Este software es de Nueva Zelanda. ¿Ok? Listo y que he consultado en internet, tengo por ahí mi duda con la parte de la pronunciación. ¿Ok? No sé si diríamos hueca, 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 porque esas personas pues hablan un poco peculiar su inglés, entonces yo ahí tengo mi duda de la pronunciación y no quiero verme tan mal. Entonces, ahí esa parte me la perdonarán si la fallo, no tengo mucha idea si al final se queda la E con el sonido de la I, ¿no? Entonces, pero a lo que vamos es que tenemos esta herramienta en su versión 3. ¿Ok? Y la herramienta está escrita, digamos, o el código que es el fuerte dentro de la plataforma sería código Java. Así que ya tenemos una muy buena razón para estar utilizando el Wicca 3, en este caso, en una aplicación Android. Lo que están viendo abajo, ahí está la tabla, lo que están viendo abajo son las versiones de cómo están disponibles o funcionando. Puedes ver que del lado de arriba aparece Java con la versión 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y del lado de Wicca aparecen las versiones que son 3.7, 3.5, 3.4. ¿Ok? Entonces, estas son las opciones que tenemos nosotros para trabajar. ¿Qué es, en realidad, lo que haría Wicca o cómo funcionaría? Podemos pensar que la parte de minería de datos ahí es donde se pondría interesante. ¿Vale? ¿Qué necesitas para tú trabajar con esta tecnología? La recomendación de todas las versiones que existen de Wicca, porque ya vimos algunas y si entras a la página web vas a ver otras. La versión, digamos, que se encuentra sin problemas, estandarizada demasiado bien, o sea, con la menor cantidad de errores posibles, es la versión 3.8 y el sistema operativo en el que menos problemas causa, o por lo menos eso parece y nos dice la comunidad y cuando tú lo pruebas pues te das cuenta, es el sistema operativo Windows. ¿Ok? Por ahora, si no me falla, o bueno, la última vez que yo leí la parte de la documentación, Wicca funciona sin problemas en la parte de Mac, o bueno, con algunos pequeños problemas y funciona muy bien con la parte de Windows, con Linux que yo me acuerde no lo he visto. ¿Vale? Entonces, esas serían las recomendaciones para adentrarte en esta parte de la minería. Bueno, ¿qué es lo que hace Wicca? ¿Qué consiste que la utilicemos o no y qué beneficio nos podría dar? Lo primero es que Wicca cuenta con al menos algunas de esas características. Yo digo que son todas todavía porque esto puede cambiar, recuérdalo, que es, tiene una herramienta muy buena para la visualización, demasiado buena, tiene la parte de algunos algoritmos ya ahí definidos que se pueden utilizar y que podemos aprovechar. Luego tenemos una opción para analizar los datos, que es, creo yo, lo que normalmente pensamos utilizando el sentido común cuando hablamos de minería. Luego tenemos un modelo predictivo, podemos hablar de este modelo y finalmente podemos decir que la licencia que estamos utilizando sería la famosa licencia pública GNU. Así que no debemos de tener mayor problema en usarlo, no deberíamos de espantarnos o preocuparnos mucho por el tipo de licencia. Y vamos a hablar en un momento de cómo sería entonces el trabajo con Wicca. En este caso podemos decir que al principio tenemos los datos en un fichero plano, o sea, las dos formas que tenemos para trabajar utilizando una relación y utilizando un fichero plano. Un archivo sin mayor formato, eso es lo que quiere decir. Y te pongo ahí entre, bueno, abajo con un asterisco, el registro de datos está descrito por un número fijo de atributos. Esa sería como que la opción que normalmente debemos de entender cuando trabajamos con la información. Esto, para la gente que programa o los programadores, lo podemos traducir de una manera muy interesante, que es, ¿se acuerdan cuando uno define clases? ¿Se acuerdan cuando uno quiere crear objetos? Bueno, y le coloca atributos y le coloca métodos y le coloca, bueno, digamos que sería una parte de la definición. En este caso, tendríamos el número fijo de atributos, ¿ok? Los que tú quieras, si te interesan dos, si te interesan cien, cien, pero es parte de, ¿verdad? Entonces, en esto consistiría la parte de WIC. ¿Cómo va a trabajar en este caso o qué técnicas podemos aplicar con WIC, que sería la herramienta para desarrollar en este caso? La clasificación, tenemos la opción, la regresión, la visualización, el clustering, la selección y el preprocesamiento de datos. De todas las técnicas que existen en la minería de datos, que son bastantes, bueno, todas estas que estás viendo en pantalla se pueden aplicar utilizando WIC. así que si tú tienes un proyecto del famoso data mining y tienes por ahí un problema que se puede abordar utilizando la visualización o la clasificación, pues bueno, ya está más que dicho que esta sería una de las buenas opciones que tienes tú para trabajar. WIC en realidad, como te decía, al no tener una licencia cerrada o compleja, pues uno lo puede utilizar y es bastante o exageradamente sencillo, ¿ok? Bueno, este sería, digamos, el estado principal que tenemos para empezar a trabajar nosotros con WIC. Y no todo es bueno en este caso. Cuando estamos hablando de Android, de la minería de datos y preguntas por una herramienta, yo sé que por ahora la herramienta que he dicho que es como que la mejor silla o la que yo te he hecho pensar que es la mejor en los comentarios sería WIC. Pero todo lo bueno tiene siempre comentarlos. En este caso, la desventaja que tendría WIC sería que no cubre el modelado de secuencias. El modelado de secuencias simplemente pasa de largo y no le interesa mucho, ¿ok? Así que si tú quieres utilizar o implementar o trabajar con este tipo de solución que sería este modelado de secuencias, pues simplemente no te sirve mucho, ¿ok? Así que no tiene mucho caso. ¿Vale? ¿Y qué otras opciones tenemos en Android para trabajar la minería de datos? En realidad la minería de datos en general tiene esas opciones, ¿ok? Que es el RapidMiner, el R y el Knaim, ¿vale? ¿En qué consiste cada uno de ellos? ¿O cómo es que podemos nosotros pensar en qué nos conviene o qué tenemos que hacer? Por ejemplo, el RapidMiner fue desarrollado por ahí por una empresa que de hecho creo que se llama igual, RapidMiner. Este, si no me falla, es en Alemania, así que por allá está este software y lo que hace en este caso es tener una muy buena interfaz gráfica, se utiliza bastante bien, un poco limitada, pero se utiliza bastante bien, ¿ok? Y el digamos el flujo de datos a partir de todo lo que tiene que ver con la manejación de información lo puede hacer digamos normalmente visualmente, así que no tienes problema un diseñador en empezar a implementar este tipo de opciones, ¿ok? Esas serían como que las características que tiene el RapidMiner. Después tenemos el R más así conocido en Latinoamérica, que ¿qué es lo que hace? En realidad R pues es un lenguaje ¿vale? de programación que en los últimos años pues se optó por utilizar para las estadísticas, ¿ok? Y lo que hace R es que tiene pues en realidad unas ejecuciones muy rápidas, instrucciones muy 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 rápidas que se pueden llegar a ejecutar en menos de lo que uno de verdad se imagina. Y finalmente es que es un lenguaje que es complejo. Cuando un programador o un chico le está aprendiendo a una persona con no tanta experiencia, normalmente R suele ser perdón muy frustrante demasiado, ¿ok? Así que no todo sería bueno con R yo sé que les había dicho puras cosas buenas pero bueno trato de ser honestos y comentándoles los que a mi punto de vista pueden ser puntos negativos o puntos positivos. Y luego tenemos el famoso 9 o Key 9 que es este por ahí hecho también en Europa si no me falla creo que en Suiza ¿ok? Y lo que hace es esta herramienta es utilizar diferentes elementos para este digamos para la ¿cómo se llamaría? La máquina de aprendizaje o machine learning ¿ok? Sería como lo ideal. Estas son digamos las otras competencias que puedes llegarte a encontrar cuando estás revisando o buscando software para este tipo de cosas ¿vale? En este caso ¿por qué estamos nosotros utilizando lo que decíamos este el la herramienta esta que fue desarrollada por una universidad? ¿por qué lo hacemos? ¿por qué estamos utilizando o en la mayoría de los casos en Android nos vamos por esta puerta? Porque esta opción en realidad es bastante atractiva visualmente es limitada podemos decir que no es un iPhone o sea no tiene un icono muy bonito o una ventana pero es demasiado intuitiva y tiene un lenguaje muy natural para su parte de diseño ¿vale? ¿cuál me puedes decir que puedes utilizar? lo que te estoy comentando depende mucho de tus situaciones yo aquí en la diapositiva 16 te estoy dando las opciones para las que Wicca te puede ser útil si manejas opciones que van a hacer con clasificación con regresión con visualización con clustering o con selección bueno y por supuesto el preprocesamiento entonces pues bueno acá tienes tú un aliado muy importante que es Wicca ¿vale? Wicca ahora voy a dar los datos de Wicca que fue desarrollado en una universidad de Nueva Zelanda que tiene un nombre muy muy curioso que se llama Waikito o Waikikito más o menos Waikito así te digo que es de Nueva Zelanda y tiene una pronunciación bastante rara que se volvió popular en Android por dos razones la primera sabemos que porque detrás de él está Java punto todo lo que tiene Java en este mundo se vuelve popular en Android porque estamos viendo si lo podemos utilizar y reciclar ¿ok? y luego por la facilidad que tiene normalmente lo que hace lo hace de una manera muy muy fácil muy muy intuitiva y entonces podríamos decir que destaca de las opciones si es que estás en Android y quieres empezar en la minería de datos yo te diría nunca descárate Wicca mejor échale muchas ganas para que veas cómo funciona y puedes aprovechar al máximo esta opción ¿ok? entonces ¿con cuál nos quedamos? yo te diría que con Wicca Wicca sería la opción principal para trabajar con el data mining en Android te va a arrojar la información que tú quieras la documentación está bastante completa no tienes que preocuparte por gran cosa simplemente entras a la página web y te aparece toda la información desde el principio lo único es que bueno el sitio web el diseño ese tipo de cosas es que sí son bastante rústicas ¿vale? pero bueno no todo puede ser perfecto este por ahora digamos que nos quedaríamos con eso esa sería nuestra opción principal y por último te regreso a esta parte para que a una diapositiva para explicarte lo digamos lo que le seguiría ¿ok? que es en la arquitectura en esta arquitectura tú estás viendo que tenemos Wicca ¿ok? si te das cuenta sale de la base de datos o de la información pasa por PHP puede pasar por Java de forma directa eso tú lo decides o cualquier desarrollador y después comunicarnos con Wicca o sea que en realidad esto es lo más importante de la charla de arquitectura planteada esto es como que la arquitectura general cada quien puede tener la suya y no pasa absolutamente nada pero además de esto es que tenemos que entender que en este caso Wicca solamente es una herramienta existe otro conjunto de herramientas y probablemente exista otro conjunto de herramientas en estos casos lo ideal siempre es tener pues bueno las ideas claras y la arquitectura clara si tú no tienes clara de arquitectura pues bueno ya esto no va a servir nunca va a servir porque simplemente no vamos a pasar de lo que tenemos que hacer entonces yo por invitación les recomendaría que utilizaran de los que estamos trabajando con el Atamini en Android sería que utilizaran en este caso el famoso Wicca ¿vale? para que podamos aprovechar al máximo Java el lenguaje y Java con Android ¿vale? para esa para esa parte ¿ok? déjenme llegar a mi última parte como conclusiones ¿qué podemos entender del Datamini hoy en día en Android? es algo nuevo es joven esta área de conocimiento o sea no se tiene mucha información se tiene de hecho muy poca pero es una oportunidad gigante todo el mundo casi tiene un teléfono Android el 90% tiene un teléfono de este tipo este en este caso cuando estamos trabajando nosotros con un sistema operativo el sistema operativo tiene acceso a todo 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 desde tus imágenes que normalmente es lo que primero pensamos tus fotos tu música tus notas en realidad eso no es tan relevante es mucho más relevante lo que haces cómo lo haces y hasta con quién lo haces en este caso para poder obtener los patrones cómo funciona este tipo de elementos esta información normalmente las toman o las compran compran estas plataformas o estas tecnologías para obtener la información del usuario sin tener que optar porque normalmente cuando uno pregunta puede venir acompañado por ahí de alguna mentira o de alguna omisión alguien se olvidó algo pero si utilizamos este tipo de herramientas aunque no nos hablen no hay ningún problema nos van a decir lo que queremos y hasta más porque para eso son este tipo de herramientas entonces jueguen utilicen apoyen y trabajen con Wicca hay mucha información no tanta a lo mejor como podemos ver en otros lados pero si hay mucha información sobre este tipo de cosas en realidad es que es nuevo todo esto todo para Android pero si es importante que ustedes se vayan familiarizando con este tipo de conceptos tecnologías técnicas para que después cuando esto ya empiece a tomar más forma más popularidad pues no se queden con cara de que yo no sé ni de qué diablos están hablando ¿vale? por mi parte les agradezco mucho que hayan estado con nosotros espero no haberlos dormido de todas maneras muchas gracias por acompañarnos si tienen alguna duda alguna sugerencia o no sé quieren compartirme algo pues ya saben que tienen ahí mi Twitter mi Facebook y este mi correo ¿vale? ojalá que hayan aprendido algo me doy por mi servido con que sea algo no importa qué y muchísimas gracias